Jürgen Habermas nació el 18 de junio de 1929 en la ciudad alemana de Dusseldorf. Este pensador es uno de los filósofos más reconocidos e influyentes de nuestra época. Su obra abarca muchas de las preguntas que interesan a la filosofía contemporánea, desde la teoría de la racionalidad a la ética, y desde la filosofía del lenguaje al pensamiento político o la teoría de las ciencias sociales. Filosofía Un primer punto a mencionar sobre las reflexiones de Habermas es el de la esfera pública. ¿Y qué es la esfera pública? Este es el ámbito en el que los ciudadanos debaten sobre los problemas de interés general, de interés público, es decir, problemas que afectan a todos. De acuerdo a Habermas, esta esfera pública comenzó a ampliarse enormemente en el último cuarto del siglo XIX, pero asimismo se inició un proceso paradójico, pues así como crecía, perdía su impulso crítico y su capacidad de vigilar y controlar el poder político. Pues bien, según Habermas, la decadencia de la esfera pública moderna toma impulso con la cultura del entretenimiento, difundida a través de los medios de comunicación, de masas, que tendería a debilitar la función crítica y política de la esfera pública. La radio, y sobre todo la televisión, fomentaban actitudes pasivas y acríticas en el receptor. En los últimos años, Habermas ha expresado también sus reservas ante el auge del Internet, el gran medio de comunicación de las masas del siglo XXI. Por una parte, el Internet con sus redes sociales devuelve a los receptores un papel activo que había perdido en la era de la televisión. Pero por el otro lado, la sobreabundancia de información, así como la falta de filtros fiables, pueden favorecer nuevas formas de vandalización y manipulación, que rebajen el nivel discursivo de la esfera pública en la era digital. Un segundo punto a tratar de las reflexiones de Habermas es el del conocimiento, pues para este pensador, el saber está guiado por intereses relacionados con la praxis. Y esto es así porque para garantizar su supervivencia, las sociedades humanas necesitan conocer y controlar el entorno natural. Y a este interés técnico sirven las ciencias empíricas de la naturaleza. Pero las sociedades dependen también de la transmisión de una tradición cultural. A lo largo de este interés práctico, contribuyen los saberes humanísticos. Por último, están las ciencias sociales críticas, que guían por un interés emancipatorio. Su objetivo es liberar a los seres humanos de poderes sociales que se hacen pasar por naturales e inmodificables. Un tercer aspecto a tratar es la racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? La filosofía ha definido desde siempre al ser humano por su racionalidad. Pero este término tiene al menos dos acepciones muy diferentes. Habermas llama racionalidad cognitivo-instrumental a la capacidad de hacer inferencias, comprender las conexiones causales entre los fenómenos naturales y actuar de manera inteligente y eficaz para el logro de determinados fines. En cambio, la racionalidad comunicativa consiste más bien en la capacidad de fundamentar ante otros, mediante razones o argumentos, las pretensiones de validez de los actos de habla. Este concepto de racionalidad comunicativa cumple dos funciones. En primer lugar, cumple lo que Habermas llama criterio normativo, para valorar las relaciones sociales, es decir, un punto de vista desde el cual es posible juzgarlas y decir si son aceptables o no. La racionalidad comunicativa puede servir para este propósito, si se admite que allí donde se amplía el alcance de dicha racionalidad, disminuye en la misma proporción las relaciones de poder. Los seres humanos pueden coordinar sus acciones, empleando para ello la coacción y la violencia. O pueden interactuar estratégicamente, percibiéndose unos a otros como competidores, a lo que es necesario vencer o neutralizar. Pero también pueden coordinar sus acciones sobre la base de acuerdos alcanzados libremente, mediante el diálogo y el intercambio de argumentos. Pues bien, para Habermas, solo en este último caso, los hombres interactúan en libertad. Solo en tal caso desaparecen las relaciones de coacción y de dominio. Las relaciones basadas en el entendimiento son la antítesis misma de las relaciones de poder. Ello se debe a que la fuerza del entendimiento intersubjetivo, como señalaría Habermas, es una entrevía de la década de 1990. Es, en caso de conflicto, la única alternativa a la violencia. Y aunque el lenguaje puede y suele emplearse también como instrumento de poder, su propia estructura está referida siempre a la posibilidad del entendimiento y del acuerdo, puesto que cada uno de los actos de habla se entablan pretensiones de validez que solo se pueden fundamentar ante los interlocutores, empleando razones, argumentos. Entendimiento, afirma Habermas, es inmediatamente como telos, finalidad al lenguaje humano. A todo esto, para Habermas, una sociedad será tanto más libre, cuanto más amplios son los espacios en los que la interacción de sus miembros se organice mediante la acción comunicativa. Es decir, mediante procesos de comunicación sin jerarquías, mediante libre intercambio de argumentos, y el logro de acuerdos basado únicamente en las mejores razones. También el concepto de acción comunicativa permitía a Habermas interpretar la evolución de la sociedad occidental moderna. Para este pensador, la pérdida de las libertades se debía más bien al hecho de que por razones históricas se había producido en Occidente un proceso de racionalización social selectiva, parcial o unilateral, en el que habría tenido más peso la racionalidad cognitivo instrumental que la racionalidad comunicativa. Espero les haya gustado el video.